Para que Fernando Morales Martínez no engañe al gobernador poblano Tony Galifayat, le presento la imagen de María de los Ángeles Mendoza Escalante, hija del marinista Jorge Mendoza Velarde, un verdadero delincuente de cuello blanco que fungió como ex subsecretario de administración en el corrupto sexenio de Mario Marín Torres. La imagen que presenté en días pasados no es, por lo que ofrezco humildemente, como suelo ser, ¿verdad?, una disculpa a la persona que involuntariamente confundí. De verdad lo lamento. Lo que me queda claro es que Fernando Morales Martínez engañó a Gali porque tampoco le dijo que la mencionada es hija también de María Escalante Calderón, sí, quien fuera secretaria particular de Margarita García de Marín en el DIF, esposa de Mario Marín Torres, conocido como el rey de la maldad. Y Fernando Morales tampoco le dijo a Gali que María de los Ángeles Mendoza, su pupila, hoy subsecretaria de gobierno, su fana de haber acordado personalmente con Tony Gali Jr. en varias ocasiones e incluso dice que le sacó muy buenos acuerdos. Fernando Morales incrustó a su protegida con engaños y la factura que podría pagar el gobierno de Tony Gali, el galismo pues, es que en épocas electorales salgan a la luz varias grabaciones que presumen tener Fernando y la también subsecretaria de gobierno, alejada, repito, de Mario Marín Torres y Margarita García de Marín. Me cuentan que quienes apoyaron a Tony Gali en su campaña están más que decepcionados porque una marinista, sí, hija de un corrupto exfuncionario de Mario Marín Torres, ocupa una posición privilegiada en una dependencia tan clave, muy importante. Independientemente de las delegaciones y todo el tema político que maneja María de los Ángeles a favor de Fernando Morales Martínez, quien en el sexenio de su padre, Milquiades, vociferaba mentarle la madre literalmente al entonces gobernador. No culpo al pobre Diódoro, pobrecito, quien desconoce de verdad a los delincuentes poblanos y grupos políticos, pero alguien debería decirle que tenga dignidad y pida le quiten a la hijada impuesta de Mario Marín y su esposa. Pues es una pésima señal que le hayan entregado tan importante posición a esta mujer y también a Fernando. ¿Para qué? Para embarrar de mierda a los poblanos. Ojalá de verdad los quiten. No nos merecemos que este tipo de delincuentes de cuello blanco, hijos por cierto de pillotes, estén en las estructuras de gobierno. Aquí están mis datos personales y yo sí voy a denunciar cada una de las chingaderas que le hagan y afecten al gobierno de Tony Gally este tipo de delincuentes. Están mis datos personales. Gracias.